Mona continúa el maratón de teatro, mucho teatro para conmemorar los 40 años de la Sala Girigay. Y está siendo una tarde muy especial y emotiva con una función Almudena Valadez dedicada a Miguel Hernández. Hace escasos minutos finalizaba un espectáculo muy especial con motivo de este 40 aniversario de la compañía de teatro Girigay. Un encuentro con Miguel Hernández pone en escena 40 poemas y tres actores que han realizado un recorrido por la vida de este poeta español. El público también ha cobrado un papel muy importante ya que en todo momento se encuentra integrado dentro del escenario. Una obra que se estrenó hace ahora nueve años y que tras el éxito alcanzado ha sido uno de los cinco montajes elegidos por la compañía teatral para conmemorar este 40 aniversario tan especial. Hace 40 años en plena movida madrileña surge Teatro Girigay. Un grupo de jóvenes ligados además curiosamente a comisiones obreras, a su área de acción cultural en una gira que se realizó por Castilla-La Mancha y desarrollamos nuestros primeros años en Madrid. Desde entonces la compañía ha llevado a escena 55 producciones, obras con textos de clásicos como García Lorca o Lope de Vega y de contemporáneos como Darío Fou o el mismo Agustín Iglesias, además de Teatro de Calle. Teatro de Calle nos ha dado muchas alegrías y muchas satisfacciones en ese viaje al Dorado. Por ejemplo, un espectáculo que estuvo 15 años desde el Lincoln Center hasta en todos los festivales de Europa y América Latina. Y fue en 2004 cuando la compañía llegó a Extremadura para quedarse y también montar esta sala de Los Santos de Maimona. Con una coproducción europea que hacíamos con una compañía polaca y otra de Austria. Nos acogieron en Los Santos y pasamos un mes y pico aquí, estrenamos el espectáculo y descubrimos que queríamos vivir aquí. Ahora ha ordenado y digitalizado su archivo. Tenemos por ejemplo críticas hechas por el Marca, del periódico de deportes, del fútbol, documentos del ministerio que certifican cuando había que firmar que los actores profesionales eran actores profesionales y podían trabajar. Memorias de cuatro décadas fascinando, divirtiendo y mostrando caminos para la comprensión. Felicidades. Felicidades.